Para la clase de educación física después de haber realizado la rutina de activación vamos a buscar un oso de peluche, vamos a echar a volar nuestra imaginación y vamos a realizar ejercicios con este juguete, ¿sales? Este peluche vamos a lanzárselo a alguien más, podemos jugar ya saben que con algún hermano o incluso con sus papás, ¿sale? Entonces lo van a lanzar Ya que lo están lanzando lo van a lanzar dos veces, vamos a irnos alejando de poco en poco para lanzar este peluche Bien, ya que jugamos a lanzar con alguien más, ahora vamos a hacerlo nosotros solos Lo vamos a lanzar hacia arriba y lo vamos a atrapar así cuando jugamos con los globos pero ahora vamos a jugar con el lecito de peluche Y ahora lo vamos a hacer caminando Ahora vamos a poner el peluche en una distancia Bueno, el lecito de peluche vamos a poner una distancia Y vamos a brincar y regresar hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás Muy bien, y pues con esas actividades, estas pequeñas actividades de educación física Van ustedes a trabajar y esperen y se diviertan Y recuerden que después del ejercicio tenemos que hidratarnos Y vamos a poner agua, ¿sale? Con plaza Con plaza